esto es arrancando la mañana hola hola qué tal cómo están jueves 17 sucede que uno se pregunta si se están burlando de la justicia o simplemente cogieron miedo y dicen espérate no vamos a pagar nosotros justo por pecadores aquí estoy hablando de la junta de directores del condominio sol y playa en aguadilla que renunciaron todos en manada dijeron no 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 nosotros no porque la presidenta se salvó del encarcelamiento cuando fue declarada esta semana incursa en desacato pero claro otro abogado decían que haya sido jari padilla no fue jari padilla otro abogado radicó un recurso de avias corpus que es un recurso extraordinario que solamente se lleva ante el tribunal cuando hay alguien encarcelado ilegalmente y yo he oído juristas de un bando diciendo que ella fue encarcelada injustamente ilegalmente y oído a otros decir mira eh tenían que declarar la incursa en desacato y tenían que encarcelarla bueno si un juez tomó la decisión de encarcelarla y la declaró incursa en desacato porque no quieren tumbar el maldito muro ese de ahí bueno pues otro juez del mismo tribunal no podía no podía acoger un recurso de avias corpus para liberarla y mucho menos antes de que fuera encarcelada tenía que ir en un cercio horario al tribunal de apelaciones para que el tribunal de apelaciones dijera si eso es correcto o no pero me pregunto yo como rayo el juez va a hacer va a hacer valer las órdenes si no es encarcelando a alguien para que cojan vergüenza y hagan lo que tienen que hacer ah pero es que la presidenta dijo mira yo hice una derrama de medio millón de dólares y puse una cuota por cada titular lo que pasa es que la mitad no quiere pagar y claro el el tribunal todavía mantiene el desacato sobre el condominio sol y playa que nadie tenga duda el desacato sobre sol y playa está y como todos los participantes de la junta de directores del condominio saben que esto puede volver y los pueden volver a declarar incursos en desacato y van para adentro y dudo mucho que alguien los saque bueno pues renunciaron todo y uno se pregunta bueno lograrán burlarse de la justicia o no porque ciertamente esta gente no quiere que se derrumba el muro ellos dieron la buena batalla para que no se derrumbara el muro y ahora no quieren pagar pues porque vale dinero derrumbar el bendito muro y entonces el nuevo día dice hoy hay un vacío de poder en el condominio sol y playa porque se fueron se fueron los miembros de la junta de directores y le notificaron al tribunal de aguadilla patitas pa que te quiero y se fueron entonces en medio de toda esta polémica se fueron renunciaron pusieron la renuncia ahí estaba la presidenta de la junta de directiva maría isabel negrón garcía la tesorera olga longoria vele la secretaria rita vele gonzález los vocales noemí román díaz y james houghton las salidas se notificaron ayer miércoles nadie sabía hasta hoy jueves al juez avid quiñones portalatín por medio de una moción que presentó la licenciada emmy ruiz goico quien al momento de la publicación del nuevo día no estaba disponible y tampoco los ex miembros de la junta tampoco entonces la secretaria del departamento de recursos naturales gana y jodríguez vega dice que si no han cumplido si alguien no ha cumplido con la demolición del bendito muro este ha sido por la desidia por la contumacia por la inercia de la junta de directores como ustedes saben el lunes el juez miguel trabal cuevas revocó la orden de arresto de quiñones portalatín verdad que había emitido contra negrón garcía el juez miguel trabal cuevas desafió la orden que había impuesto quiñones portalatín y dijo no va para la calle entonces la presidenta la secretaria la secretaria del departamento de recursos naturales dice que la conducta de todo el que vive allí es una conducta temeraria de pro procrastinación es decir que lo dejan todo para luego que son unos morosos y que hay causa real y evidente para creer que se están burlando y que no quieren tumbar el bendito muro pero eso lo sabe todo el mundo ahora miren el problema que causa esto vamos a hablar de derecho que es de lo que es este canal yo le voy a presentar aquí lo que va a pasar porque tenemos no se pregunta ok se fueron los miembros de la junta que va a pasar ahora a quien va a meter preso aquí bueno pues esto es bien sencillo la ley lo resuelve y por eso usted está en este canal viendo esto en estricto derecho mire esto el artículo 54 de la ley de condominios la ley de condominios vigente dice que el presidente de la junta de directores los va a representar en juicio y fuera de él y a la comunidad en los asuntos que afectan pero qué pasa cuando se van a huir todos los miembros de la junta de directores que no es la primera vez que pasa en puerto rico bueno pues entonces la ley 129 del 2020 expone en el artículo 57 de esa ley artículo 57 los mecanismos alternos como alternativa en aquellos casos donde no se logra elegir un director o una junta de directores como pasa aquí porque el problema que está pasando aquí es que esta es la tercera junta o sea de la renuncia del muro para acá del muro es la tercera renuncia y obviamente nadie va a querer ponerse de presidente de la junta porque lo van a citar al tribunal y lo van a declarar incursos en desacato y posiblemente no tenga la misma suerte que corrió la presidenta de que alguien presente una moción de habeas corpus y que lo dejen salir pero yo lo voy a decir ahora en mis propias palabras desde que termine esto con la ley que yo le voy a decir lo que va a pasar aquí mire entonces cuando pasa eso verdad que son condominios dedicados a la vivienda como en el caso del condominio sol y playa cualquier titular cualquiera de ellos puede ir falta que falta que alguno de ellos quiera al departamento del daco de asuntos de consumidor para que se designe un síndico para que se designe un síndico que asuman las funciones delegadas de la junta directiva vamos a repetir eso ok no es pregunta directores solamente uno de los titulares dice bueno pues yo voy para el daco yo voy para el daco voy a ir allí para que pongan un síndico que asuma las funciones delegadas yo no sé si usted sabe lo que significa eso es poner en sindicatura el edificio ahora yo le voy a decir lo que va a pasar ciertamente alguien va a ir allí tienen que pedir el auxilio del daco el daco va a poner un síndico ese síndico que con toda probabilidad sea un abogado que se le va a pagar no sé de dónde porque dicen que no hay chavos allí en el condominio y le tienen que pagar ese síndico va a administrar la finanza y va a ver que en los libros hay cierto dinero y va a ver los titulares esto lo que va a pasar ahora yo le voy a decir a quién van a arrestar aquí a quién van a declarar incurso en desacato mire lo que va a pasar daco va a poner un síndico en sol y playa el síndico va a abrir los libros y va a decir ok la presidenta pasada hizo una de rama aquí que es que puso una cuota por cada uno de los dueños de apartamentos quiénes pagaron pues mira del apartamento 1 al 50 pagaron del 50 al 100 y les va a mandar una cartita yo te mandé la cartita eso es lo que va a decir que tanto te chabati con jota y entonces usted va a recibir la carta si vive allí y usted va a decir ah yo no pago nada que voy a tumbar el puro y entonces cuando usted no pague él le va a decir ahí te mando la segunda cartita que tanto te gusta a ti y ya después de la segunda cartita entonces van para el tribunal y le va a decir al juez esto estos otros 50 no quieren pagar y entonces y entonces van a tener que meter a los 50 que no quieren pagar incursos en desacatos presos sino que de hecho eso no es tan fácil porque en puerto rico la constitución dice que nadie irá preso por deuda ah pero y por qué metieron presa o la quería meter presa porque no pasó un solo día a la presidenta de la junta ah bueno porque ya han tenido un mandato de ejecutar pero aquí los 50 los 100 titulares no pueden ejecutar el que ejecuta el síndico y el síndico no lo va a meter preso entonces los van a llevar a los 50 que no quieren pagar para intentar meter los presos el abogado que los va a defender va a decir lo que yo dije la constitución de puerto rico en su artículo 11 dice que nadie irá preso por deuda ok pues mira sabes que mandamiento de ejecución de sentencia y van a ponerle un embargo en el registro de la propiedad por la cantidad que le toca pagar boom y esa cantidad acumula el interés legal prevaleciente y le van a poner un embargo a cada uno de esos de esos apartamentos los van a grabar y ese tipo de embargo ese tipo de embargo son los primeros en cobrar si alguien trata de vender el apartamento y cuando hagan el estudio de título va a aparecer que hay un embargo allí y entonces no van a tumbar el muro porque no hay dinero porque alegadamente vale medio millón de dólares medio millón de dólares tumbar ese muro pues y se va a quedar esto en el status quo en lo de nunca acabar eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar hay unos que pagaron y hay otros que no van a querer pagar y saben que no van a ir presos por no pagar pero les van a grabar el apartamento ok que se lo graben pero es que no hay los chavos para tumbar el muro a pues se queda así nunca van a tumbar el muro a menos que haya alguien que tenga una una varita mágica y resuelva esto yo no sé si usted juega dominó o ha visto como juegan dominó pero esto es un tranque esto es un tranque se trancó el juego para que no tenga que leer aquí se lo resumí eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar la pregunta se burlaron de la justicia o no el periodo de nuevo día reseñaba que ya es la tercera vez que renuncia a la junta desde que empezó esta esta cocline aquí esta controversia la tercera vez que renuncia a la junta desde que empezó la controversia pero ahí se contestuyeron de nuevo sencillamente daco nunca contestó miren esto durante la vista del lunes ante el juez quiñones portalatín la licenciada ruiz guayco que es la que defiende al al condominio a la junta alegó en el tribunal que se han enfrentado problemas con la contratación de un ingeniero por las labores de demolición que el condominio no cuenta con el dinero para pagar cerca del 55 por ciento de los titulares o 38 de ellos no habían pagado la derrama estos son los del tranque los 38 la derrama suma 500 mil dólares para cumplir con la sentencia que te parece eso es lo que pasa aquí hay un tranque van a nombrar el síndico el síndico no va a poder los chavos de su de su pecunio entiende el síndico le enviará la primera cartita la segunda cartita irán al tribunal de nuevo y eso es lo que va a pasar porque no hay dinero como lo van a tumbar y esos 38 que no quieren pagar pues esos 38 titulares que no quieren pagar les van a grabar el apartamento y no lo van a poder vender o que nadie nadie compra un problema hasta que ellos paguen pero algunos no los tumban a menos que aparezcan los chavos yo no conozco a nadie que ponga 250 mil dólares ahí para ayudar a esta gente bueno si le gustó el programa dele like porque ya le dijimos ya resolvimos el caso del condominio sol y playa si le gustó el canal se suscribe y si le gusta el vídeo dele like y si le gustan las obras de gustavo andrés mire esto mire eso es una pintura hecha por gustavo andrés a de kobe bryant mírelo ahí de los lakers mire la pintura ahí y ahora mire el que la inspiración que fue esta pintura para este caballero que está aquí que dijo yo quiero algo inspirado en eso con el logo de mi negocio mirelo ahí el de perfil el cuadro de perfil mire qué belleza gustavo andré art mirelo ahí ahí lo tiene ahí yo lo puse con más detalle más de cerca lo viste ahí está y mírelo como quedó ya en la sala ahí de string body shop ahí está ahí está ese es otro ese es otro de los de gustavo andrés ahí está el número 939 260 30 70 búscalo en instagram gustavo andré art gustavo andré art ok 939 260 30 70 llámalo nosotros lo recomendamos aquí está gustavo andré mostrando ahí con su guagua alguno de ustedes la carne lo grande que hace alguno de los cuadros que le pide la gente busca mi canal yo mercado tiktok yo mercado tiktok para que vean los vídeos más resumidos y recuerda que si te quieres reunir con nosotros estamos disponibles para que vayan a la oficina el número de 787-380-9848 787-787-387-98848 ahí está mira es una noticia de último minuto el fbi arrestó a brasileño que clonó tarjetas de múltiples bancos en puerto rico, mira eso, que bueno que lo arrestaron ok, bueno ya lo saben, si quiere ir a la oficina, ahí está el número, le dan pausa al video, asume alimento, custodia, divorcio problemas entre vecinos, herencia testamento, todo lo que usted quiera, aquí estamos siempre para servir, gracias por ver el canal, gracias por suscribirse déjeme sus comentarios y déjeme sus comentarios, quiero saber que usted piensa de esto del condominio Sol y Playa que usted piensa que va a terminar esto, yo le di el tranque que hay y lo que va a pasar aquí, ese es el resumen jurídico de que si no lo vio le da pa' atrás el video y lo ve de nuevo, que tengan todos muy buen día, les habló el licenciado Joe Mercado Esto es Arrancando la Mañana Gracias por ver el video